y hacemos un pequeño golpe de apoyo aquí bien, esta seria la primera parte y la segunda seria con dos tapados vamos a ver la primera y segunda entonces unimos primera y segunda y sonaría de esta forma, rítmicamente de esta forma ya con más finis más tranquilo y 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